¿Qué pasa chiquitines de YouTube hoy? Uy lol, ahora lol Bien, lo que voy a enseñaros en este capítulo, como os dije en el anterior capítulo, va a ser hacer un tripóide Que lo que necesitamos es lava, 4 al menos de lava, 4 de agua Y ingenio y imaginación, así que ahora viene la intro Y ahora nos vemos chicos, ¡adiós! Bueno pues chiquitines de YouTube, aquí viene el tripóide, no es original, ¿sabes? Es una idea que yo tuve hace poco Y la empecé a usar en Minecraft solitario Bueno pues hacemos un hoyo en el suelo Cogemos al lado de casa o en cualquier sitio, un hoyo, ¿vale? Y empezamos, un bloque, una escalerita ¿Vale? Es decir, que al final tenga el hoyo de 1, 2, 3 y 4 4 es el mínimo, podéis hacer más, pero bueno Y dejar que una de las escaleras sea más alta O sea, que tengáis que subir la primera escalera, ¿vale? Es importante, ¿vale? Luego recomendamos que al lado haya un cuadrado de 4 y otro de 4 Que si lo hubiera puesto bien parecería una cara Pero bueno, no estaba yo aquí para enseñaros cómo se hace una face Bueno, vamos Vale, los que no sepáis lo que estoy haciendo ahora Poniendo aquí lava Es hacer lava infinita ¿Veis? Por ejemplo, ahora coges Esperas un segundo Aunque se rellene, das una vuelta de Bisbal Y no sé por qué no se rellena Pero debería rellenarse A ver No, no se rellena Deberá haber algún... Eh, log, ahí Vale A ver, opciones, ajustes de vídeo, animaciones All Vale, quizás ahora vaya un poquito lag No sé por qué Suele LOL Ah, vale Ahora cogemos Y ahora sí que sí la lava se Recrea sola, se supone Vale, pues no Vale, ahora encima se ha comido uno de lava No me jodas, tío A ver Toma Y toma Muy bien Bueno, voy a gastar otro de lava Porque soy compasivo, ¿eh? Y porque estoy grabando Porque si no Usaría ahora mismo el creativo Vale Eh ¿Qué me estás troleando o qué? Vale, pues Vamos a intentar hacerlo En vez de dos por dos Bueno, es el que me da igual Eh, LOL Tened cuidado con el hoyo, chicos Vale Os puede meter de leches Mogollón, ¿vale? Os recomiendo que no Os pongáis a hacer el tonto Al lado del hoyo Bueno, me voy a poner la pala Porque a este paso Va a picar San Pito Pato Vale Vale Eh, por favor Permitidme que os enseñe Ah, vale Estoy en chat Muy bien, ¿vale? Vamos a poner estos cubos fuera Que no quiero cubos de esos malos Y nos ponemos Eh, pues Pues estos Lava Soft Bueno Lo podéis hacer con lava normal Pero yo prefiero hacerlo con esta lava Ya que por tanto estoy en creativo Y bueno Vamos a usarla Así la lava es infinita, ¿vale? Se va Esperad Que no Hay uno que no tiene lava Vale Eh, se acaba la lava cuando deja de haber movimiento Vale, ahora Muy bien Hacemos uno de 3x3 de lava Y uno de 3x3 de agua Bueno, voy a usar también agua Agua de esta, ¿vale? Vamos a dejar esta por aquí Y ponemos al 2 Muy bien Vamos a coger la tierra Bueno, al 3 Muy bien Y ponemos 1 2 3 4 5 6 Bueno, la rellenáis entero Hasta que veáis que ya no se mueve la lava Ni nada, ¿vale? Bien, pues ahora se nos está haciendo oscuro Pero bueno Vamos a dejar esto Acabo de tirar los water steaks No sé Bueno Vamos a hacer esto de día Para que se vea mucho mejor, ¿vale? Y nos vamos a Utility Mode Vale, vamos a ver ¿Qué hay que hacer ahora? Pues muy sencillo A ver, cogemos la lava Cogemos cubitos, ¿vale? Cogemos otro cubo O sea, tenemos que coger hasta 9 cubos De lava O sea, que podemos tener Bastante lava En la lava es lo más importante, ¿vale? Para hacer un triport De estos que te estoy diciendo yo ahora mismo Necesitas lava Pero mogollón, ¿vale? Es la única forma buena De conseguir obsidiana Según yo, al menos Bueno, yo creo que así consigues muy bien obsidiana Vale, y me lo parece a mí O estoy haciendo mal el infinito Que es que encima estoy perdiendo lava No me jodas A ver Voy a coger en medio Cojo del medio Y en el medio se recrea A ver, me está volviendo loco esto, tío A ver Arreglo este bug que me está viendo Y ahora volvemos, chicos Adiós Vale, chiquitos de YouTube Aquí volvemos, ¿vale? Siento mucho la espera y tal Pero bueno, bueno No habéis esperado nada Y el que ha esperado soy yo Así que bueno, pues vamos a hacer De otra forma que he mirado por internet Cómo hacer lava infinita Ponéis una línea Bueno, la podéis poner al lado En cualquier sitio Una línea de 5 por 1 Bueno, una línea Directamente Y si queréis ponerla Bueno, al lado el agua O donde queráis Donde os sea más práctico Voy a hacer un cambio En esta línea Y ahora Bueno, chicos Los problemas aquí, chicos Como podéis ver He cambiado de lado el agua Solo el agua Porque me daba un poquito de error Cuando he probado antes Y se me convirtía De repente la tierra En obsidiana Y no, eso no queremos hacer Bueno, pues Tras haber conseguido Este logro Que ya es bastante grande Lo que vamos a hacer Va a ser Bajar abajo Con cuidado de no caernos Y coger Sé que necesitáis bastante lava Bueno, pues ponéis Como si fuera un foso Nunca habéis hecho un foso Para creepers O lo que sea Pues hoy es la hora ¿Vale? Pues cogemos Nos ponemos Vale, se ha parado No entiendo por qué Pero bueno, pues Vamos a poner lava Por todos los sitios Posibles Si nos permiteis Por favor Uno Y dos Vale, muy bien Vale, la lava ya no se mueve, chicos Pues ahora la cosa es que Lo que tenemos que hacer es Usar el agua ¿Y cómo usamos el agua? Hacéis un agujero Y zasca Y bueno, volvéis a poner Un adiós Esperáis un segundo Y tenéis obsidiana Bueno, después de coger la obsidiana Yo es que ahora mismo No tengo un pico de diamante Pero después de haber cogido la obsidiana Lo que tenéis que hacer es coger Cubos ¿Vale? Cubos Los cubos vacíos estos de las narices Y los Bueno, os podéis poner donde queráis Y poneros en el medio ¿Vale? En el medio de los cinco Que es el número tres Coges uno Coges uno Esperas Uno, dos, tres Cuando deje de moverse Vuelves a coger otro Vuelves a coger otro He dicho Ahí estamos Muy bien Uno, dos, tres Bueno, vais cogiendo así Porque esta es infinita A ver Empezamos si estéis con el escape Vale, se supone que es infinita Pero ahora no sé por qué Me ha habido un bug Pero bueno Volvéis a poner aquí Directamente la lava Y os funcionará Así que ahora Yo lo que voy a hacer Va a ser dejar caer lava Por ahí Para que se haga Un campo entero de lava Bueno Sencillamente ¿Por qué? Porque hago uno de cobblestone Y alrededor está la lava Bueno, ¿qué quiero obsidiana? Pues paro la La esta La lava La paro La paramos Esperamos a que baje Que no esté bajando No entiendo por qué Ah, es que ha creado Ha creado directamente Roca normal Bueno, pues esto sí que es un descubrimiento Para mí, chicos Me acabo de enterar Que puedes hacer roca normal A ver si ese Lava se pida ya Que me está poniendo arrancio Vale, acabo de hacer roca normal O sea, no roca de la De la usada Roca normal Bueno, pues chicos Esto sería un Tricorn Es algo muy básico Que seguramente mucha gente ya lo sabría Pero los que no lo sabéis Pues mira, es una buena opción de Saber Bueno Lo raro es que no me funcione bien Esto de la lava Bueno, pues Debe haber algún bug Bueno, lo podéis Me cago en Vale, ahí Lo podéis hacer más grande Vale, pues Pero siempre números impares Nunca números pares Vale, por favor Para que así en el medio Podáis coger la lava La lava y el agua Vamos Cogemos, vale Le damos un segundo Zesky Y zaska Vale, ya está Lo veis que fácil de fácil Así que bueno Pues esto ha sido un Digamos, tutorial de Minecraft De cómo hacer un Tricorn Que es bastante Digamos Educativo Bueno, educativo Educativo No es educativo Es Digamos más que nada Es un tutorial Sobre Minecraft Yo no acostumbro a hacer Tutoriales de Minecraft Yo juego a Minecraft No hago tutoriales Pero de vez en cuando Pues no viene nada mal Aprender sobre Minecraft Que a fin de cuentas Es a lo que jugamos Y no sabemos ¿Sabes? Porque yo por ejemplo Le pregunté a un youtuber Oye, ¿sabes hacer Una antorcha de Redstone? Y dice No ¿Cómo no sabes hacer Una antorcha de Redstone? Y juegas a Minecraft No sé Encima era un youtuber Que subía Minecraft y tal No sé Me daba vergüenza Estar con él Es como ¿Haces matemáticas? Sí ¿Sabes sumar? No Entonces ¿Cómo que haces matemáticas? Mentiroso Tú no haces nada Pero bueno Que son las cosas Que pues Se suponen Que tienen que saber Porque Esto no lo sabe cualquiera Bueno Yo ahora lo que estoy haciendo Es hacer repetidamente La acción esta De poner lava Agua Lava Agua Y así Hacer mi propia Digamos Fuente de Redstone Que para hacer Esto sería un tutorial De hacer un generador De cobblestone Avanzado No avanzado Hacer un generador De cobblestone Con eso Se queda todo Vale Dejamos Más obsidiana Y ahora lo que voy a hacer Va a ser la última capa Y bueno pues chicos Me despido Desde Setamod Así que Hasta luego